Vengo de la serranía Traigo flor de la montaña Traigo la rosa de un lingo verger Traigo un clavel Si hay día yo te vi serrana Como sol de la mañana Mirando tus negros ojos dorados Como el sol de la mañana Venga ma Venga ma Oiga Venga 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 Ven Venga 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 Como el sol en la mañana Por la mañana hay que ser el sol Y a medio día llevo con tiempo Pero si tú sigues vacilando Con el sol se va a durar ¡Epa! ¡Es marav4! Gracias por ver el video.